¡Bienvenidos al Raporte, raza! ¡Ua, ua, 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 ua! ¡Eso es todo! Muy bien, vamos a empezar a ver qué temas vamos a tocar, chavas. ¿Cómo están? Miren, ahí está, nada más para que chequen. C-A-P-I. ¿Qué tal? Para que vean, para que vayan y digan. Muy bien. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy es... Sigue doliendo aquí, mira, en el área chica. No era penal. Aquí duele, ni me lo recuerde. ¿Te recuerdas que no era penal? ¡Era terrible! El que sigue. Dice, el más grande, 700 anotaciones. ¿Qué entendieron ahí? Un albur ahí. El más grande, 700 anotaciones. El que sigue. El que sigue. Marjorie Julián me tiene nombre. Con el alma en un hilo, muchachos. Yo, de verdad. Y yo me estaba recuperando del niño de Ninel. Y ahorita con este niño, qué bárbaro. Estoy tristísimo. No, no, no. Yo y Flor nos ponemos a llorar así. El que sigue es... Temáforo naranja rojizo. Así naranja, pero es más tirándole a rojo, ¿eh? No se emocionen tampoco. Por favor, ¿eh? Esto es en cuanto al COVID. El que sigue. Dice, Cacapulco, muchachos. Cacapulco. Estos aguas negras que aventó un hotel en el mero mar. Y ahí el Roger nadando, mira nomás, entre pañales y condones. Muy bien. El que sigue es... Nunca me había emocionado tanto por el fútbol mexicano. Ya regresa el viernes botanero. No hay nada que ver. Entonces va a estar padre verlo, ¿eh? Muy bien. Freestyle Mix, ¿estás listos? Sí, por supuesto. Calabaza, ¿está listo usted? Dale gas, dale gas, dale gas, dale gas. ¿Qué pasó, qué pasó, carnal? Suelta la rola. Creo que te descompuse la consola. Después a la producción se la cobras. Yo, yo, yo. Las manos arriba, compañeras. Saquen lo que traen atento. Sabemos que soñeras. No se hagan. Llegó el momento de empezar el noticiero. Conducido por este pandillero. Lo que me falta de credibilidad, lo convenzo con sensualidad. No digan que no, no digan que no. Si te gustan los frijoles, pues vas. Si te gustan los frijoles, pues vas. Oh, sí, mamá. Ah, yo, yo. Ahí te va, ahí te va. Pon atención. Ah, ah. Este reggaetón con información. Todavía no podemos perdonar. El famoso no era penal. La jugada de Robben fue tan malvada que hasta Carla Panini se sintió indignada. Dijo que el nivel de maldad yo nunca la alcanzaría. Nunca en el área chica me tiraría. Ah, ah, ah. Ahí te va, ahí te va. Yo, yo, yo. Ah. Últimamente no puedo dormir por Marjorie de Sousa y Julián Gil. No hay nada más triste para la sociedad que los problemas familiares de una celebridad. Ay, pobrecitos. Ay, no. No puede ver a su niño. Qué triste. Hay cosas más graves en el mundo. A nadie le importa esa cosa. Julián Gil y Marjorie de Sousa. Nos vale pe... Oh, ahí te va, ahí te va. Yo, 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 yo. Messi es de los mejores del planeta. Su gol 700 lo metió a Lopanenka. Para que me entienda mejor, doñita. Lo metió bien rico de cucharita. Oh, lo metió de cucharita. Ah, ah, lo metió de cucharita. Que entiendan yo quiero. Hagan de cuenta que en el mañanero Oh, 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 ahí te va. Oh, bien modorra con mi morra. Ah, ah, ah. Buenas noticias para la raza que trabaja. Bajamos a semáforo naranja. Algunos restaurantes ya podrán laborar. Los tables aún tienen que esperar. Todavía no, todavía no. Mi ira, eh. Tienes que esperar una semana. Para que regrese a chambear tu hermana. Oh, oh. Ahí te va, ahí te va. Yo, yo, yo. Perdón, perdón. Brutalidad innecesaria. Rudez innecesaria. Una disculpa. Yo, yo. Pongan atención, pongan atención. Yo, yo. Ver fútbol yo nunca quiero. Pero regresó el viernes botonero. Martinole y Luis de risa me matan. También Saga se pasa de... ¿No? Yo. Martinole y Luis de risa me matan. Y Saga se pasa de... Se pasa de lanza. Ah, ah, ah. Oh, Saga. Esa cámara me recordó a Saga. Eso que está ahí por el tripié. Vi el tripié y recordé. Yo, yo. Pongan atención, pongan atención. Una imagen de Acapulco se hizo popular. Un hotel tirando aguas negras al mar. Ten cuidado cuando vayas a nadar. Con un troncote te vas a ahogar. Un troncote. Ah, ah. Vas nadando y te encuentras un troncote. Con uno que otro elote. Ah, ah. Dios mío. Qué asquerosote. Ja, ja, ja. Un popodrilo, popodrilo. Ah, ah. Si lo sabes, dilo. Eso se llama popodrilo. Si te lo sabes, dilo. Ah, ah, ah. Aquí se acabó todo lo que se vendía. Les deseo a todos que tengan un buen día. Les doy un consejo con toda humildad. Aléjense lo más posible de la sobriedad. Aléjense de la sobriedad. No hay tiempo para estar sobrio. Se lo digo yo. Ah, eso fue todo por hoy. Ah, ah. Se acabó, se acabó. Ya me voy, ya me voy. Gracias, Jekra. Fiesta o México en la casa. Las favoritas de la raza. ¡Ey, ey, ey! Yo te quiero. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!